Con un partido de microfútbol, personas privadas de la libertad celebraron este miércoles junto a miembros del gabinete departamental la inauguración de dos canchas multifuncional y sintética construidas por el gobierno del Cesar para llevar dignidad y calidad de vida a los internos de la cárcel judicial de Bailupar. Nos encontramos en la cárcel judicial del municipio de Bailupar, donde hace unos meses pusimos la primera piedra de estas canchas. Unas canchas sintéticas con todas las especificaciones para jugar fútbol 7, adicionalmente una cancha múltiple que va a permitir jugar microfútbol, voleibol, baloncesto. Realmente son canchas que dignifican, que mejoran la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. Bueno, muy importante este aporte que nos ha brindado la gobernación. La gobernación lo hacemos mejor por darnos esta cancha que es de mucha importancia para los privados de la libertad. Es un gran aporte para la resocialización. Desde el INPEG estamos trabajando para la transformación y la humanización. Gracias por esta ayuda, por tenernos en cuenta y la invitación es seguir pensando, seguir trabajando por la población privada de la libertad. 620 privados de la libertad se benefician con esta importante obra. Ellos en su esquema de actividades diarias están contempladas las actividades deportivas. Hace parte de la resocialización que el INPEG tiene como deber brindarle a la población privada de la libertad. Las canchas sintéticas y multifuncional construidas en la cárcel judicial de Bayupar fueron hechas en un área de 1.296 metros cuadrados, una tiene dimensión de 572 metros cuadrados, grama sintética de tercera generación y un juego de arcos de fútbol para cancha en acero, mientras que la multifuncional incluyó un juego de arcos multifuncional para cancha en acero, un tablero de baloncesto, pintura y demarcación lineal sobre piso en concreto. Además se instaló una malla protectora para la salida de balones. Muy bien, la hemos disfrutado mucho. Estos espacios son buenos para nosotros porque nos ayudan a liberarnos de esa carga emocional y angustiosa que tenemos en cada momento. Entonces nosotros estamos muy agradecidos con la gobernación por tan bonito detalle con nosotros. Los compañeros están muy contentos, están muy felices porque la verdad no contábamos con una estructura de esta así que nos brindara sobre todo la seguridad porque la que estaba anteriormente pues vivíamos lesionados, lacerados y pues están contentos. Submergete con Betplay y participa por ocho espectaculares premios, realiza recargas desde cinco mil pesos y deposita las colillas en los buzones de los puntos de ventas en Supergiro Cesar. Participa por tres relojes inteligentes, tres bonos adidas, un televisor y un Xbox One. Aplican términos y condiciones.